Los cambios profundos que vamos implementando bajo la inspiración del pueblo boliviano, bajo las distintas propuestas, iniciativas que tienen fundamentalmente el sector agroindustrial del departamento de Santa Cruz. Nosotros saludamos al nuevo presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, hermano Luis Barberín. Muchas gracias por su presencia y acompañar este nuevo acuerdo para seguir mejorando nuestra producción. Con el fin de lograr seguridad y soberanía energética, se introducirán nuevos cortes de gasolina con mezcla de retivos de origen vegetal, por lo que se tiene planificado que la subvención disminuirá hasta 269 millones de bolivianos el primer año. Gracias por ver el video.